Hola, fanáticos del béisbol. Bienvenidos de nuevo a Chips & Streams, tu canal favorito para predicciones diarias de béisbol. Soy Kokan, y estoy aquí para darte la primicia sobre los mejores partidos de hoy. Antes de entrar en las predicciones de hoy, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras predicciones. Si te gusta nuestro contenido, por favor dale un me gusta a este video y compártelo con tus amigos que aman el béisbol y las apuestas deportivas. Nuestro canal depende completamente de tu apoyo. No tenemos patrocinadores, así que cada me gusta, compartir y comentario nos ayuda a seguir adelante. Si quieres apoyarnos aún más, considera donar presionando el botón de gracias debajo de este video. Tus contribuciones nos ayudan a traerte el mejor análisis de béisbol cada día. Nos encanta saber de ti. Deja un comentario abajo y dinos que te gustaría ver en nuestras futuras predicciones. Tus opiniones mejoran nuestro canal y nos ayudan a ofrecerte lo que quieres. Bien, vamos con las predicciones de hoy. Hoy tenemos predicciones para cuatro juegos de la MLB. La primera predicción de hoy es para el juego entre Colorado Rockies y New York Yankees. El enfrentamiento de esta noche entre los Colorado Rockies y los New York Yankees en el Yankee Stadium promete ser más que un simple juego rutinario. Todo apunta a que será un festival de carreras. Con la línea de carreras establecida en 8.5, este duelo tiene todos los ingredientes para ser un juego de alta puntuación. Vamos a desglosar por qué apostar al over podría ser la jugada inteligente. Empecemos con la ofensiva de los Yankees. Los bombarderos del Bronx han hecho honor a su apodo esta temporada, ocupando el segundo lugar en la liga en jonrones, con la impresionante cifra de 195 cuadrangulares en su haber. Aaron Judge ha sido el motor de este ataque, con 48 jonrones, haciendo que parezca que está bateando con un mazo en lugar de un bate. Si lo combinamos con otros bateadores de poder como Giancarlo Stanton, quien anoche sumó otro a su cuenta, no es de extrañar que los Yankees estén promediando más de cinco carreras por juego. Con un OBP en casa de .137, esta alineación no solo es poderosa, también es paciente, lo que obliga a los lanzadores rivales a trabajar arduamente en cada entrada. En la lomita para los Yankees estará Carlos Rodón, cuyas estadísticas de la temporada, 13-8 con una efectividad de 4.34, pueden parecer sólidas a primera vista, pero sus últimas actuaciones cuentan una historia diferente. Rodón tuvo problemas en su última salida contra los Tigres, permitiendo cuatro carreras en siete hits, en solo 3.1 entradas. Aunque su whip en casa es respetable, de 1.05, los Rockies han tenido cierto éxito contra él en el pasado, con jugadores como Ezequiel Tobar y Brenton Doyle, mostrando buenos números en apariciones limitadas. La tendencia de Rodón a perder el control temprano podría darle a los Rockies la oportunidad de anotar carreras rápidamente. Ahora, hablemos de los Rockies. Aunque han tenido su cuota de dificultades esta temporada, todavía son capaces de dar pelea en el plato. Su promedio de bateo de .144 y su porcentaje de slugging de .399 demuestran que pueden poner la bola en juego e incluso sacar la pelota del parque de vez en cuando. Ryan McMahon ha sido un contribuyente constante y aunque ocupan el puesto 17 en carreras por juego, han demostrado que pueden aprovechar el picheo inconsistente. Dadas las recientes dificultades de Rodón, no sería sorprendente que los Rockies logren cruzar el plato varias veces esta noche. Kyle Freeland será el encargado de lanzar por Colorado, y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Las dificultades de Freeland en la carretera están bien documentadas, con una fea efectividad de 8.23 fuera del Coors Field. En su última salida como visitante contra los padres, fue castigado con cinco carreras en cinco entradas, continuando una tendencia de malas actuaciones fuera de Denver. Los Yankees, con su poderosa alineación, probablemente estén ansiosos por enfrentar a Freeland en el ambiente amigable para los bateadores del Yankee Stadium. Los bullpens también jugarán un papel importante en el resultado de esta noche, y aquí es donde el over se vuelve aún más tentador. El bullpen de los Rockies ha sido un desastre total, con una efectividad de 5.52, la peor de la liga, y han desperdiciado 23 oportunidades de salvamento esta temporada. Además, han permitido que el 34.6% de los corredores heredados anoten. Si el juego está cerrado en las últimas entradas, puedes apostar a que los Yankees aprovecharán, aunque el bullpen de los Yankees ha sido más confiable, ocupando el puesto 13 en Whip. También es propenso a permitir carreras, lo que hace que el over sea una jugada fuerte. Las tendencias históricas también respaldan esta apuesta. En sus últimos 10 enfrentamientos en el Yankee Stadium, estos dos equipos han superado el total en siete de esos juegos. Las dimensiones del Yankee Stadium, especialmente el corto porche en el jardín derecho, han sido una pesadilla para lanzadores zurdos como Freeland, que luchan por mantener la bola dentro del parque. Con el clima cálido y húmedo que se espera, las condiciones son perfectas para que la pelota salga volando aún más esta noche. En conclusión, este juego presenta a un equipo de los Yankees claramente superior frente a un equipo de los Rockies que ha tenido muchas dificultades en la carretera. Aunque los Rockies son capaces de anotar, los Yankees son los claros favoritos. Si estás pensando en una apuesta combinada, incluir a los Yankees tiene sentido, aunque las cuotas no ofrezcan mucho valor. Pero con el potencial de un juego de alta puntuación, apostar al over de 8.5 carreras podría ser la mejor jugada en términos de valor. Bienvenido a B2S, casa de apuestas y casino, tu centro definitivo para apuestas deportivas seguras y emocionantes, y juegos de casino. B2S es una de las casas de apuestas en línea más antiguas y fiables en los EU, sirviendo a millones de clientes en todo el mundo cada mes. B2S, confiado por más de 30 años, ofrece grandes bonos de bienvenida, innumerables opciones de apuestas y muchos métodos de depósito y retiro. Depositar fondos es fácil y seguro, con un depósito mínimo de solo 10 dólares. Los pagos son rápidos y sin complicaciones, comenzando desde solo 50 dólares. Elige entre varias opciones de pago como MoneyGram, cheque por mensajería, criptomoneda o transferencia bancaria. Registrarse es rápido y sencillo. Para registrarte, puedes usar el enlace en la descripción y disfrutar de un generoso bono de bienvenida del 125% hasta 3,000 dólares. Al registrarte usando el enlace en la descripción, también nos apoyarás ya que ganamos una pequeña comisión por tu registro en B2S. Gracias por apoyarnos. Únete ahora y empieza a ganar. La segunda predicción para hoy es para un partido entre las Arizona Diamondbacks y Boston Red Sox. Cuando los Diamondbacks de Arizona se enfrenten a los Red Sox de Boston este viernes por la noche en el Fenway Park, nos espera un duelo entre dos equipos que están peleando con todo por un lugar en los playoffs. Ambos equipos llegan en un buen momento, lo que promete un partido electrizante que captará la atención de los fanáticos y apostadores. Ahora, veamos por qué los Diamondbacks son el equipo a seguir en este enfrentamiento. Los Diamondbacks vienen enrachados, ganando siete de sus últimos diez partidos, incluyendo una barrida contundente sobre los Marlins de Miami. Este equipo sabe cómo rendir fuera de casa, con un sólido récord de 35-30 lejos del Chase Field. Su ofensiva ha estado imparable, ocupando el cuarto lugar en las grandes ligas con un OPS de .765, lo que demuestra su capacidad para envasarse y producir carreras de manera constante. Arizona está alcanzando su mejor nivel en el momento adecuado, lo que los convierte en un rival peligroso. Ryan Nelson tomará la lomita por Arizona, y aunque sus números no parezcan impresionantes, con un récord de 8-6 y una efectividad de 4.35, ha sido sorprendentemente efectivo en sus salidas recientes. En sus últimas ocho aperturas, Nelson ha registrado una sólida efectividad de 2.82, y los Diamondbacks han ganado siete de esos juegos. No es un lanzador que acumule muchos ponches, pero sabe cómo mantener a su equipo en el juego, limitando el contacto fuerte y generando rodados, lo cual será clave ante una alineación potente como la de Boston. Por otro lado, los Red Sox enviarán al montículo a Brian Velo, quien ha tenido una temporada irregular. Aunque su récord de 11-5 podría sugerir dominio, un análisis más profundo revela algunas preocupaciones. Su efectividad de 4.80 indica que ha tenido problemas para evitar que le anoten, y sus recientes dificultades con el control, 13 bases por bolas en sus últimos 28 innings, podrían ser problemáticas ante una alineación de Arizona, que ha estado destrozando a los lanzadores derechos. Si Vello no logra ubicar bien su sinker, podría ser un desastre contra los cañoneros de los Diamondbacks. El duelo de bullpens también favorece a Arizona. Los relevistas de los Diamondbacks, fortalecidos por la llegada de I.J. Puck, han estado intratables últimamente, registrando un FBOR combinado de 2.0 en el último mes. Mientras tanto, el bullpen de Boston ha sido un desastre, con una efectividad de 6.36 en el mismo periodo. Si el juego se decide en las últimas entradas, el bullpen de Arizona les da una ventaja significativa. Ofensivamente, Arizona ha sido un coloso, liderado por Ketel Marte y Corbin Carroll. Marte ha estado particularmente impresionante, ubicándose tercero en la Liga Nacional en WRC Plus, 152, en la segunda mitad de la temporada. Aunque los Red Sox también tienen poder ofensivo, les será difícil contener a los bates encendidos de Arizona, especialmente considerando sus problemas defensivos. La historia también está del lado de los Diamondbacks. Han cubierto la línea de carrera en 9 de sus últimos 10 juegos como underdogs después de una victoria, y han ganado 4 seguidos como underdogs en general. En contraste, los Red Sox han tenido problemas como favoritos contra equipos del oeste de la Liga Nacional, perdiendo 4 de sus últimos 5 encuentros en esa situación. Ambos equipos son conocidos por su poder ofensivo, por lo que podría ser un juego de muchas carreras. Sin embargo, el partido podría decidirse por los bullpens, donde Arizona tiene una clara ventaja, con una efectividad de bullpen de 3.06 en los últimos 10 juegos, en comparación con la efectividad de 5.12 de Boston en el mismo periodo. No son solo las estadísticas las que favorecen a Arizona. Este equipo juega con una urgencia palpable mientras lucha por asegurar un lugar en la temporada. Han demostrado que pueden ganar en entornos difíciles, y el Fenway Park, con todas sus peculiaridades y aficionados apasionados, es solo otro desafío que están listos para enfrentar. Los Diamondbacks están llenos de confianza, y eso podría ser el factor decisivo. En resumen, aunque los Red Sox son un oponente formidable, los Diamondbacks tienen lo necesario para salir victoriosos en este juego. En lo que promete ser un enfrentamiento emocionante, el bullpen de Arizona podría ser la clave del triunfo. Espera un juego con muchas carreras, y considera apoyar a los Diamondbacks en la línea de dinero. La tercera predicción para hoy es para un partido entre las Detroit Tigers y Chicago White Sox. El escenario está listo en el Guaranteed Rate Field para un enfrentamiento crucial entre los Tigres de Detroit y los Medias Blancas de Chicago, dos equipos en situaciones muy diferentes. Los Tigres están luchando con todo para recuperar su reputación, mientras que los Medias Blancas están peligrosamente cerca de una temporada histórica, pero por las razones equivocadas. Con ambos equipos yendo en direcciones opuestas, este duelo promete ser un choque desigual, especialmente considerando la reciente buena racha de Detroit. Keider Montero, el joven lanzador derecho de Detroit, será el encargado de abrir el juego. Aunque su efectividad de 5-28 no impresione a primera vista, Montero ha mostrado una mejora constante a lo largo de la temporada. Su última salida contra los Yankees fue particularmente destacada, lanzando cinco entradas casi impecables. La capacidad de Montero para ponchar a los bateadores, 49 en 59.2 entradas, y mantener la calma en situaciones críticas lo convierte en una amenaza para una alineación de los Medias Blancas que ha sido anémica en el mejor de los casos. Por el otro lado, Chris Flexen será el encargado de la lomita por Chicago y ha tenido una temporada para el olvido. Con un triste récord de 2-12 y una efectividad inflada de 5.46, Flexen ha tenido serios problemas, especialmente contra alineaciones con poder, como la de Detroit. Los Tigres han sabido aprovecharse de lanzadores como Flexen, que tienden a depender demasiado del contacto, un juego peligroso cuando enfrentas a bateadores como Riley Green y Kerry Carpenter, quienes pueden convertir errores en John Rones. Hablemos del elefante en la sala, la históricamente mala temporada de los Medias Blancas. Con 97 derrotas, y contando, Chicago está al borde de las 100 derrotas antes de que llegue septiembre, un hito que dice mucho sobre sus dificultades. Su alineación ha estado sin vida, bateando colectivamente para .199, y con jugadores clave como Johan Moncada fuera de acción, hay pocas razones para creer que encontrarán una chispa este viernes por la noche. En los enfrentamientos directos, los Tigres han dominado a los Medias Blancas esta temporada, ganando 5 de 6 juegos, y no es solo el número de victorias, sino cómo han ganado. Detroit ha sido implacable, cubriendo la línea de carreras en todas sus victorias en la carretera contra Chicago este año. La capacidad de los Tigres para adelantarse temprano y proteger sus ventajas ha sido crucial, y con Montero demostrando que puede manejar la presión, se espera más de lo mismo en el primer juego de esta serie. Desde una perspectiva de apuestas, la línea que favorece a los Tigres no solo es tentadora, es lógica. La reciente forma de Detroit, combinada con el colapso continuo de Chicago, hace que la apuesta por los Tigres sea la jugada del día. Además, los Medias Blancas no han cubierto la línea de carreras en 8 de sus últimos 9 juegos contra rivales de la división central de la liga americana, lo que dificulta encontrar una razón para apoyar a los del sur de Chicago. Los factores ambientales también favorecen a Detroit. El pronóstico sugiere una noche suave con una ligera brisa que sopla hacia el jardín izquierdo, condiciones que favorecen a los bateadores zurdos con poder, como Green y Carpenter. La propensión de Flexen a permitir honrones podría verse agravada por estas condiciones, lo que hace que un inning grande para Detroit sea casi inevitable. Al analizar el rendimiento de bateo de los equipos, los Medias Blancas han tenido problemas toda la temporada, especialmente contra lanzadores zurdos, bateando solo para Puyen 185 en los últimos 10 juegos. Por el contrario, los Tigres han sido más consistentes, bateando .143 contra lanzadores derechos y .189 contra zurdos, con un promedio de equipo de .148 en sus últimos 10 juegos, en comparación con el .136 de los Medias Blancas. En cuanto a la línea de carreras totales, fijada en 8.5, la jugada es un poco más complicada. Los Tigres han superado el total en partidos recientes contra rivales de la división central de la Liga Americana, pero la falta de producción ofensiva de los Medias Blancas podría mantener el total por debajo. Dicho esto, con Flexen en la lomita, no te sorprendas si los Tigres hacen la mayor parte del trabajo pesado por sí mismos. En conclusión, aunque pueda ser tentador apoyar a los Medias Blancas por su valor como desvalidos, la apuesta inteligente está con los Tigres. Con un récord de 7-1 contra Chicago en sus últimos ocho encuentros, Detroit parece estar listo para extender su dominio. La cuarta predicción para hoy es para un partido entre las New York Mets y San Diego Padres. Con los New York Mets llegando a Petco Park para el segundo juego de su serie contra los San Diego Padres, la presión no podría ser mayor para ambos equipos. Los Mets, tras una sólida victoria por 8-3 en el primer juego, están luchando por mantenerse en la pelea por un lugar en los comodines de la Liga Nacional. Por otro lado, los padres buscan mantener el ritmo frente a los Dodgers de Los Ángeles en la división oeste de la Liga Nacional. El choque del viernes promete ser un verdadero desafío, con los padres queriendo aprovechar su ventaja como locales y los Mets tratando de mantener vivas sus esperanzas de postemporada. En el montículo por los Mets estará Paul Blackburn, un derecho que ha tenido una temporada llena de altibajos. Con un récord de 5-3 y una efectividad de 4.19, Blackburn ha sido cumplidor, pero sus actuaciones como visitante son motivo de preocupación. En siete aperturas fuera de casa, ha permitido 24 carreras en 37 entradas, lo que se traduce en una elevada efectividad de 5.59. Su última salida contra los Marlins fue un paso positivo, seis entradas permitiendo solo una carrera, pero la alineación de los padres es un reto mucho más difícil. La ofensiva de San Diego ha sido una máquina en casa, promediando más de 5.6 carreras por juego desde el receso del juego de estrellas, y estarán ansiosos por atacar temprano a Blackburn. Enfrentando a Blackburn estará Joe Musgrove, un lanzador que, a pesar de una temporada difícil marcada por las lesiones, ha mostrado destellos de su potencial élite. Con una efectividad de 4.97, los números de Musgrove pueden no impresionar, pero ha estado sólido desde que regresó de la lista de lesionados, permitiendo solo una carrera en sus dos últimas salidas. Musgrove ha tenido problemas contra los Mets, con un récord de 2.5 y una efectividad de 4.84 en su carrera, pero este equipo de los padres es una bestia diferente cuando juega en Petco Park. Con un bullpen que está entre los mejores de las grandes ligas, Musgrove no necesita ir profundo en el juego, solo tiene que mantener el marcador cerrado. Los padres han estado en una ola de confianza en las últimas semanas, gracias a las actuaciones destacadas de sus jóvenes estrellas, incluido el favorito al novato del año de la Liga Nacional, Jackson Merrill. Su ofensiva está en su mejor momento, su bullpen es casi intocable y su defensa ha sido sólida. En contraste, los Mets, aunque resilientes, han tenido problemas con la consistencia, especialmente fuera de casa. Su ofensiva ha mostrado destellos, pero los problemas de Blackburn en la carretera y la poderosa alineación de los padres hacen que este sea un enfrentamiento complicado para Nueva York. La historia reciente en Petco Park también favorece a San Diego. Los padres han ganado cuatro de los últimos cinco encuentros en San Diego, a menudo gracias a actuaciones dominantes de su picheo. Han hecho un gran trabajo neutralizando los bates poderosos de los Mets y con Musgrove en el montículo buscarán continuar con esa tendencia. El bullpen de los Mets, aunque efectivo últimamente, no tiene la misma profundidad que el de los padres y eso podría ser un factor decisivo en las últimas entradas. Petco Park es conocido como un estadio favorable para los lanzadores, pero eso no ha detenido a los padres de acumular carreras. El aire fresco de la noche en San Diego tiende a mantener la pelota dentro del parque, lo que podría beneficiar a Musgrove. Sin embargo, los padres tienen una habilidad especial para encadenar hits y aprovechar las oportunidades de anotar, lo que podría inclinar el juego a su favor. Las lesiones también podrían jugar un papel en este partido. Los Mets están relativamente saludables, pero los padres han sido cautelosos con Musgrove mientras trabaja para recuperar su fuerza total. Es probable que el manager Bob Melvin retire a Musgrove temprano si muestra signos de fatiga, confiando en un bullpen fuerte para cerrar el juego. En el lado ofensivo, atentos a Fernando Tatis Jr., quien ha sido una chispa para los padres desde su regreso. Su capacidad para cambiar el juego con su bate, guante y velocidad en las bases lo convierte en una amenaza constante. Al final, la verdadera diferencia podría estar en los bullpens. Los padres hicieron una prioridad fortalecer su bullpen en la fecha límite de cambios, trayendo talento de primer nivel que ha producido una efectividad de 2.27 en sus últimos 10 juegos. En contraste, el bullpen de los Mets ha tenido dificultades con una efectividad de 4.54 en el mismo periodo. En conclusión, aunque los Mets han mostrado momentos de brillantez, la ventaja de jugar en casa, un bullpen más profundo y el buen momento reciente hacen que los padres sean los favoritos en este enfrentamiento. Musgrove puede que no vaya lejos, pero no necesita hacerlo. El bullpen de los padres puede encargarse del resto. Esperen que San Diego se recupere de su derrota en el primer juego y gane este, manteniendo la presión sobre los Dodgers en la carrera por la División Oeste de la Liga Nacional.